Choki 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 Yo tengo a viciado porque me muevo más que un gusarapo Ponte con tu calza que te voy a comprar unos tacos Yo nunca he hecho tanto Yo soy un rapón, tu tata lara de telofón Toma dos mil pesos pa' que vaya pal salón Yo nunca he hecho tanto Yo tengo viciado porque me muevo más que un gusarapo Ponte con tu calza que te voy a comprar unos tacos Yo nunca he hecho tanto Yo soy un rapón, tu tata lara de telofón Toma dos mil pesos pa' que vaya pal salón Yo nunca he hecho, nunca he hecho, nunca he hecho tanto, nunca he hecho tanto, nunca he hecho tanto, nunca he hecho tanto, nunca he hecho tanto. Dime que en la compra-venta me dan una boya Yo soy el vito, llégale por los zapaticos Yo vito caro, yo pinto rico Voy pa'l darío y no estoy pa'l tío No sé qué hacer, yo quiero meter los míos Choki, 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 choki Choki, 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 choki Choki, 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 choki Nunca he hecho tanto, nunca he hecho tanto El clásico en la casa Oye, que lo que, el que no me haga coro ahora Que no me lo haga después Que uno te vaya arriba, ven MR, la cabina musical Yagna, la muñeca de oro No bulto, tú sabes Ni el manito personal, el coilover Ariel Ortiz, tú sabes La compañía, no bulto con nosotros Las Zolfas, tú tienes que buscar el verdadero cash Pa' tú poderme bregar Si no, no entramos en na', tú sabes DJ P, Donnie Mecla El Duende, Jonathan Lo que, la gente mía Block 4, mafeo, chichía Algo para abusador Yagna, Yagna, dile a ellos ¿Cómo es que vamos a hacerlo? Ahora mismo el flow Má locorita Pola en graf Menos uno Alexis de Jesús H&M Records Henry Metrano La cabina musical MVP musical Ing dijo Mira este video No perd labial te искah Fuego En Dos ivos En courageous Scott Tân Tân Men serial